Pero 29 baritos podría ser lo más perrito barato por aquí Incluso superó a la otra que habíamos grabado anteriormente Están pidiendo 42 baritos, es el motor 1800, factura original Nada más y nada menos que 79 baritos Y están pidiendo por ella 60 baros, es título y pedimento Están pidiendo 85 baros, una F-150 Racita, buenas perritas, tardes, barato, barato, baratito, baratísimo Vamos a hacer unas troquitas de chambita amigos Estamos justamente en lo que es la calle de la estancia O la avenida de la estancia donde se pone el tianguis en la mera entradita por aquí Del tianguis de Actofita en Hidalgo Ahorita vamos a hacer unas troquitas de chamba de lo más baratito que vayamos encontrando Y próximamente les dejaré unas NP300 por ahí de estaquitas y de todo lo demás Los quiero un chingo, nos arrancamos con el chilito mordido Taquito placero, como chingados, no arre canales Miren razona, por aquí nos encontramos una RAM 95 en 53 pavos mijos 53 baritos, es 8, es refacturada y viene en estándar No sé si haya alguien por aquí, creo que no hay nadie Dejamos el teléfono, miren lo mamalona que está perra altísima Miren raza esa rojita, es de las que quisiera encontrar un poquito más Nisanes así en cabina sencilla Buenas carnal, ¿es tuya esta? No, no sabes de quién sea hermano Gracias, está bien chula la raza, pero no hay nadie Cabinita sencilla de las que andaríamos buscando Pero ahorita regresamos a ver si encontramos al dueño algo Miren por aquí hay una modelo 87, una S10, a ver cuánto están pidiendo ¿Cuánto está pidiendo jefe? ¿Cuánto pide por su S10? ¿6, 8? Estándar 6 cilindros, modelo 97 razona Ahí les dejo la primerita opción de S10 ¿Es título y pedimiento o es factura? Arre, 68 me dijo ¿verdad? Ahorita a ver si nos dejan un teléfono raza Las primeras opciones por aquí ¿A quién le quiere mandar saludos? A la raza batallosa, a la raza chambeadora A la raza que vengan a comprar Ahí está, ¿de dónde menos vienes jefe? De Villagran, de Villagran ¿En dónde queda eso? Aquí en Nismiquilpan Ah, Nismiquilpan ¿Es tuya esta carnal? Sí amigo ¿Cuánto hermano? 65 amigo 65 varitos Una rojita raza A precios chingones Hoy no nos podemos exceder mucho De sacar caras Por eso andamos haciendo Precios buenos para ustedes por aquí En la mera tierra De Actopan Hidalgo Lugar perro para comprar Chingón Ahí están los interiores Impecables Vienen estándar Nada más quiero saber si es 4 o 6 Para que ustedes estén al tanto Es 6 o es 4 carnal 4 ¿En qué motor son? 2.3 ¿No? Sí, ¿no? Título y pedimento Título y pedimento Aquí enseguida razona Les encontré una 92 Placas de hidalguito Hermosita Verdecita Esmeralda Estándar Cuatro cilindros Paguitos al 21 Llantas nuevas A su re chingada madre Esta viene con batea extra larga Se nota, ¿no? Que es un poquito más prolongada Que la otra Título también razona 2.3 El motor Estándar Jalando De hecho está prendida y todo Están pidiendo por ellas 59 varitos Este Con título y pedimento En año 92 Raza Muy bonita La camionetita La hermosita, ¿no? Recuerden que son Videos informativos Y que entre más rápido Marquen Pues más chance Tienen ustedes De poder encontrar Lo que andamos grabando Por aquí Continuamos, racita Gracias carnal Buen día Por aquí les acabo de encontrar Una Tacomita Hermosísima Encontramos una roja Por ahí Nissan Que estaba bien chula Pero no la vendían Que viene justamente Raza En año 91 Es una camioneta En cuatro cilindros Que viene en un motor Conocido como R22 O 22R Me parece Si no me equivoco Para toda la gente Que sepa por ahí Corríjame Que actualmente Vendría siendo Un 2.4 O si lo ponemos Por ahí En comparación Podría ser Un Z24 ¿No? De las De las Nissan Está bien Perrísima Raza roja Miren nada más Chulísima La neta No tiene ningún Detalle exterior Y interior Está chula Además es estándar Aquí les estoy Dejando el teléfono Para que se comuniquen Con la mera mamacina Diesel power Racita Están pidiendo 120 mil Baritos por ella 120 Año 91 Es título De pedimento Para todos los Que estuvieran Preguntando Por aquí les acabo De encontrar Dos opciones Las mineritas Aunque la primera La neta Es mucho más La minera Que la otra Me gustó mucho Zaforcita Esa F-150 Modelo 74 Raza Me parece que es Una Dodge Si no me equivoco Tiene todo el frente De una Dodge Y están pidiendo Por ella 60 baros Es título Y pedimento Y es 8 cilindros Y este 6 cilindros En año 95 Están pidiendo 85 baros Una F-150 No sé si sea Estándar Automática A ver Ahorita les digo Es estándar Raza en 6 En línea Que justamente Vienen así Título y pimento También 85 pavitos Las primeras Dos lamineras Para que desmadren Piedras Obviamente son Para el ranchito Son para Traerlas ahí En el lodo En la chinga Para que anden ahí Con las vacas Con los puercos Con los pollos La neta La neta No son para Traer a la familia Ahí Porque saben Que les Les falta Hortita Manita De gato Y en raza Nos encontramos Ahora si Una rojita Como la que habíamos Visto por ahí En la parte de atrás Que vamos a regresar Sin duda En diabladita Es año 90 Con título y pimento Cuatro cilindros Están pidiendo 115 mil Es importante Que ya trae Las placas nuevas Del estado Raza Y es cabina Y media Está perrita Hermosita Rines originales Muy chingona En línea No tiene ningún Detalle Raza Nada más Que aquí No hay teléfono Porque justamente Nada más Queda de manera Informativa Para que ustedes Calen más o menos Vean los precios De las troquitas De este lado Ahí la dejo Raza Y nos vamos a brincar Esta rangercita Que viene en año 97 Es título y pedimento Y están pidiendo Por ella 67 baros Ahí hay un teléfono Miren Si quieren comunicarse 67 pavos No sé si sea 4 o 6 Pero ustedes Por ahí Infórmense Lo que si está chulo Es que viene Altísima raza Lo que me gusta Que les comenté Al inicio Raza Es que justamente En esta parte De atrás del tianguis Vamos a encontrar Más precio Que al inicio Que hay otra Nisancita Jefe Bueno ¿Cuánto estaba pidiendo Por su Nisanc? 83 83 baritos ¿Qué año es? 87 87 Estas son las ideales Que andábamos buscando Ahorita Cabinitas sencillas Y buenas Para la chamba Raza 83 baritos Es título y pedimento Supongo ¿Verdad jefe? Solo el pedimento Original 4 cilindros 4 cilindros En 2 4 Vienen estas En estándar La mayoría ¿Qué dices amigo? Buenos días Raza Encontramos Una de 29 baritos Por acá Hasta el final En año 88 Esto podría ser Lo más barato Incluso No hemos encontrado Otra más Más barata Título y pimiento 4 cilandros Y en estándar Pero no hay nadie Raza Ni para que preguntáramos Del teléfono Por lo menos Pero 29 baritos Podría ser Lo más Perrito barato Por aquí Así seguimos avanzando Recita ¿Qué les han parecido Hasta este punto? Las truquitas Creo que está bien A ver si grabamos Algunas igual En tamaño Más grandecito Pero Que no sean Tan carísimas Miren aquí Hay una Una 2001 ¿Quién sabe De quién sea esta? ¿No sabe De quién sea esta jefe? Hola No sé La truquita No Aquí hay otra Anillecita Pero estas ya hemos Grabado bastantes Más choncha Esta no sé De quién sea Jefe ¿Cómo estamos? ¿Cuánto está pidiendo Por su Ranger? 86 86 baritos 93 6 cilindros Está muy chingón El color No la había visto Completamente Aquí en el sol Si se alcanzan A dar cuenta Se ve El colorcito Perrito Chulo De la Ranger Y es cabina y media Vamos a ver un poquito El interior A ver de que viene Está cerrada A ver por ahí Nada más Para que la vean rápido Por aquí la audiencia Y se den cuenta Que andan chidas Que justamente Pues hay para todos Los gustos Colores Y sobre todo Precio Título y pedimento Ahí les dejo Un teléfono Para que marquen Por 62 Baritos Por aquí les dejo Una Ranger 89 Como les dije Ranger hay hasta Para aventar Para arriba Raza Aunque la idea Es buscar un poquito Más Nisancitas 62 pavitos Título y pedimento 6 en estándar Es motor 30 Es 39 Carnal 39 29 29 Perdón 29 Es cabina Y media Raza Está muy chula En estándar Que es lo ideal Lo preferible Para la chamba Para subir Bajar Ranchito Lodo Tierra Pavos Borregos Vaca Lo que quieran Mijos Son muy buenísimas Y de este lado Tenemos una rojita Con redilas Para la carga Para la chamba Para también Lo que ocupen Es año 96 En un precio De 95 baros También es 6 En estándar 6 cilindritos Que es lo preferible Y aquí les estoy dejando El teléfono Raza Como pueden ver Hay de todo Hay desde Desde 30 baros 40 50 Ni una patinada De mosco Tienen los interiores Que es lo ideal Lo chingón Marquen el teléfono Que les estoy dejando Ahí No se esperen tanto Luego se las ganan Y andan llorando Que se fueron Las troquitas De sus sueños O de la chamba Continuamos Raza Y de ahí Vamos a grabar Esta loop De por acá Que son 4 cilindritos Pacturita original Carnal ¿Cuánto estás pidiendo Por tu troquita? ¿Cuánto estás pidiendo? 56 56 baritos Son doble cabina Y vienen Si son pickups Pero yo las veo Más pasajeras Por el espacio De doble cabina 56 Factor original Año 96 Son 2 0 2 4 ¿Verdad? El motor 2 4 ¿Carnal no? En 4 cilindritos Raza Vean Esta Tacomita Preciosísima Esta hermosa Esta hermosa No creo que No se si la estén vendiendo Raza Esta bien arregladita Le pusieron RAN Este Lantitas Nuevas Y todo Y ya viene emplacada No se si la anden vendiendo Porque la neta Esta muy chingona La que si Raza Es una Nissan Que vi por aquí Que se ve que si la andan vendiendo Miren Es año 90 La andan cambiando Por una F150 Te vamos a preguntar A ver de quien es Buenas bro ¿Es tuya carnal? Ahí hay un teléfono Raza Si quieren preguntar Miren No hay nadie Luego las dejan Por aquí Parqueadonas Pero si quieren Preguntarle por ahí Al teléfono Que les dejo Cuanto están pidiendo De papeles y demás Pues ya saben Eso les corresponde También a ustedes ¿No? Y aquí hay otra Rangercita Y otra Nissancita Estas a lo mejor Si están vendiendo Buenos días ¿Cuál está pidiendo Por su Ranger? 97 La Nissan Es de usted también Y esa 123 Yo tengo un canal De difusión De promoción De autos Ahorita se lo paso 123 Esta si está chula Raza Placas del estado Y todo Viene con Caja abierta O justamente así Abierta Para que ustedes Le monten Lo que quieran O justamente Se la lleven así Como para el blog O las cuestiones De ese estilo ¿No? Supongo que son Título de pavimento Esta no sé Si sea factura Es factura esta Factura Y este es título Segunda opción Raza Segunda opción Por aquí De S10 En año 94 Automática La S10 Es escazón En los tianguis Raramente Nos encontramos Unas dos o tres Yo creo Y eso Uff Le batallamos Bastantito Ahí tienen las condiciones Para que más o menos Vean De qué se trata De qué viene De qué va Para toda la gente Que ande buscando una Y no necesariamente Una Nissan O una Ranger Para que sepan En cuánto están estas Título de pavimento 55 pavitos Están pidiendo Por esta raza A la segunda La segunda del día Espero que nos encontremos Por lo menos Otras dos más Para completar el video Y si no Pues ya saben Vamos a grabar Un poquito más De Nissan Gracias hermano Buen día Y por aquí Hay una Nissan Raza Esa no la había visto Antes Miren es 88 Jefe Buenos días ¿Cuánto está pidiendo Por su Nissan 45 baros Año 88 Raza También de las más baratas Yo creo que vamos a encontrar En presupuesto De Nissan 45 baros Podría ser esta Incluso la Nissan Más barata Del día de hoy Pero nos falta Recorrer todavía La parte del inicio Ahí la tienen Ah miren Nos encontramos Una laminera Perrísima ¿Qué año es carnal? En año 90 Y están pidiendo 67.500 Por ella Chulísima Raza Es una camioneta Todavía de las lamineras De las que pesan De las saltotas Y además Trae muy buenas llantas La estaba viendo Miren Más de media vida O más Mucho más Todavía atrás también Batea larga Raza Está perrísima Y lo interesante También es que Es en estándar Raza Es 8 ¿Verdad? O 6 Ah 6 Es 6 Raza Miren su interior Perro trocón Mijos este Perrísimo trocón No sé por qué Me gustan tanto Las camionetas Así pesadas Chonchas Que la neta Todavía vengan en lámina Aquí les dejo El teléfono Raza Está incluso prendida Vienen llegando Ya la andan viendo No duden en marcarle Porque casi estoy seguro Que esta camioneta Por el precio Se va a ir hoy Ahora sí Andamos avanzando Chidito Raza Con las cabinitas sencillas En año 90 Y de nada más Perrísima Esta va a ser De buen precio Raza No se me vayan a quedar Por ahí Trabados en el teléfono Y no le marquen Porque se las van a reganar El dueño Dice que la anda vendiendo A buen precio Para comprar los útiles De sus chamacos Ahorita que entraron A la escuela Hijo de su madre Que chulada Si trae por aquí Si trae por aquí Un detallito Bien mínimo Estándar Cuatro cilindritos Título y pedimento En año 90 Y cuánto Creen que estén pidiendo O sea No caro Raza La neta Está bien Por el año Y todo Nada más Y nada menos Que 79 baritos Por la cosa De los útiles Que se no crean No crean Que la están dando A 79 baros Por las cuestiones De que falle O algo así No, no, no No un pereño Le diga Galentes en la cara Turututuru Bien perros Velicosos Con el peso pluma Esta va a ser Una de las mejores Troquitas A precio Mijos Es año 83 Dentro de las Nissan También Yo creo que Incluso superó A la otra Que habíamos grabado Anteriormente Están pidiendo 42 baritos Es el motor 1800 Turuturu original Que es importante También Y también Hay un posible Cambio Raza Márquenle Ahorita Chingada madre Porque luego Van a estar llorando Que la troquita Se fue Que la vendieron Porque la neta Pues está bien Bueno También es una camioneta Que viene carburada Por el año Y todo Es en estándar Ahí tienen los interiores Mijos Para que le vayan calando Midiendo el agua Los camotes Vean más o menos De que se trata Lo que le tienen que invertir Y lo que tienen Que justamente Guardar Para comprar su troquita Para la chambita Miren Raza Por aquí hay otra En año 90 4 también 4 cilindritos Jefe Buenas tardes ¿Cuánto pide? 98 baros En año 90 Raza 4 cilindritos También estándar Motor 2.4 2.4 Que es el Z24 Ahí les dejo Otra opción También Más o menos Para que vean Cuánto valen Gracias amigo Bueno mi razón Aquí lo estamos despidiendo Espero que estén Muy chingón Como vieron las troquitas Espero que les hayan Gustado un chingo Aquí les dejo La dirección Para todos ustedes Arre canales Nos vemos En otro videito más De corazón Les digo Muchísimas gracias Bye Bye